Buenos días a todas, a todos. Señor presidente, presentamos hoy la transformación de Telecom, como ustedes saben, a Financiera para el Bienestar, donde se nos encomendó, además de seguir prestando los servicios financieros básicos, que nos orientáramos a tres tareas. Primero, potenciar la recepción de las remesas. Segundo, ofrecer los créditos, principalmente a todas aquellas que cubrieron bien sus programas de tandas y de créditos a la palabra. Y tercero, ofrecer productos de ahorro popular. El pasado primero de mayo, el presidente anunció aquí, la tarjeta de la Finavien para México y para Estados Unidos. Esta alternativa es un medio de pago, es una plataforma de inclusión financiera y desde luego una poderosa herramienta para el envío de remesas a un costo mucho menor, como les mencionamos la vez pasada, pagarán sólo 3.99 dólares por envío, desde 100 hasta 2.500 dólares. Estas tarjetas ya están disponibles en todos los consulados mexicanos en Estados Unidos, con base en el convenio de colaboración con el IME y, como saben ustedes, también aquí en las 1.700 sucursales. A la fecha se han entregado ya 4.983 tarjetas en México y 5.788 allá en Estados Unidos. Y para facilitar la obtención de esta tarjeta allá en Estados Unidos, porque muchos trabajadores o trabajadoras les queda muy lejos acercarse al consulado, hoy les tenemos un segundo gran anuncio. Para democratizar la tecnología financiera e impulsar la economía de las familias, a partir de hoy, las tarjetas de financiera para el bienestar estarán disponibles a través de internet en Estados Unidos. Las personas podrán pedir su tarjeta y les llegará hasta la puerta de su casa. Lo único que tienen que hacer es seguir estos cinco sencillos pasos. Primero, entrar a nuestra página web finavien.gov.mx. Segundo, dar clic en obtener tarjeta. Tercero, iniciar su registro con un correo electrónico. Cuarto, descargar la aplicación de la financiera para el bienestar. Y quinto, recibir su tarjeta por paquetería en cuestión de unos cuantos días y ya con eso le pueden ingresar dinero para empezar a utilizarla. Mencionarle, señor presidente, que ya se están recibiendo remesas de tarjeta Finavien en Estados Unidos a tarjeta Finavien en México. Muchas gracias.